Mónica Lewinsky resurge sin embargo, ¿por qué? Mercedes, y acabas de decir algo, fíjate, te estabas comentando que en el público norteamericano, pero yo creo que a nivel internacional, en el mundo entero, saben perfectamente quién es Mónica Lewinsky. Y por eso mismo ella dice que se alejó, ella estuvo ahora en un discurso su primero, además en más de 13 años, y pues comentó que se sintió nerviosa, inclusive lo tuiteó, ahí estamos viendo las imágenes de Forbes, de 30 justamente, ella escribe ahora para Vanity Fair, para la revista, y pues en este caso, este discurso se enfocó más que todo en lo que es el bullying o el acoso cibernético, a través de las redes sociales, y ella dice que en su caso fue muy duro, porque tanto Bill Clinton como su esposa y el mundo, pues salió adelante, siguió con su vida, y sin embargo para ella, ella fue la que siempre fue señalada por esto que estamos viendo, por ejemplo esas imágenes que podemos recordar perfectamente, así como cuando Bill Clinton luego niega haber tenido una relación y posteriormente pide disculpas por haber mentido al pueblo norteamericano sobre su relación con Mónica Lewinsky. Ella inclusive en este discurso, Mercedes, fue como muy emotivo para ella, se le salieron las lágrimas, pide disculpas por ello, pero dice que realmente recordar el acoso que ha vivido cibernético durante tantos años todavía, hoy en día, pues le ha costado mucho, superar sobre todo, por eso poco a poco... Sí, porque ella quedó como una mujer marcada. Correcto. Ella quedó como la letra escarlata. Correcto. Y es lo que te digo, el apellido en donde lo mencionen, saben perfectamente quién es. Los medios sociales sabemos por supuesto las redes, en este caso Twitter, Instagram, Facebook, pues todo esto ayuda a estar conectado con la gente, pero también pues te hace blanco de muchas críticas, de muchos insultos y eso es lo que a ella le ha pasado. Pero al mismo tiempo, María Alejandra, me parece insólito y también muy curioso que ella resurge en el momento que pues se mira si es que Hillary Clinton se va a postular para la presidencia de los Estados Unidos, que Hillary acaba de publicar su libro y que Hillary comienza a visitar algunos de los estados más importantes para casi que tantear el agua, aunque no acaba de decidirse, definitivamente se cree, se especula que pudiera lanzarse al ruedo de la campaña presidencial y ahora es que surge, Mónica Lewinsky, muy curioso también. Exactamente. Inclusive le preguntaron a Hillary si se había leído algo de esto y ella dijo que a ella sencillamente no le interesaba lo de Lewinsky. Tiene relación y ese sería un tema que sería importante profundizar. Vamos a seguir en otro momento profundizándolo. María Alejandra, muchísimas gracias y fin de semana.